ya estamos seguidamente en el capítulo número 18 de graveyard keeper habrás visto o acabarás de ver el capítulo número 17 donde finalizamos descubriendo que dig es más viejo de lo que aparenta que joradric también es un personaje bastante antiguo junto con cadenes y que nos habían dejado la tarea primeramente de tomarnos una poción de velocidad para ir a ver tanto a crest bolt como a dig uy pero ya se está haciendo de noche no entonces fue un error haberme tomado esto no no tan error no tan error sabes qué quiero hacer vayamos a la taberna porque quiero confirmar los materiales que me pide para fabricar esa vitrina donde podremos exhibir todos estos objetos que vayamos encontrando ya que cargarlos en el inventario pues me ocupa espacio y eso me va a pasar facturilla de vez en cuando por lo tanto hay que ir a nuestra taberna checar un poco también cómo van las ventas con lo del vino recordemos que al camarero le dejamos lleno su inventario de vino y no se lo está gastando al menos eso creo pero ya con taberna y con unos ingresos pasivos mientras tenemos vino claro está mira por ejemplo cuánto llevamos 15 monedillas de plata no tanto y tú cómo vas aquí enséñame tu inventario está en 20 no crees que este tipo también está gastando yo me acuerdo que tenía menos vino aquí creo que tenía unos de 18 bueno tiene 60 no 60 me suena de que era la era la cifra que ya tenía antes mira armario con artefactos y con esto terminamos 40 clavos sólo busco 36 8 vigas de madera y 18 tablones así tenemos todo lo que ocupamos voy a sólo me quedan tan poquitas pociones así no espera no quería hacer eso sacamos estas tres otra vez lo que quería hacer lugar para los leños sí pero lo que quería hacer has desbloqueado y obtenido una nueva receta poción de restauración y acá poción de frenesí infliges mucho daño pero también pierdes vida con el tiempo y esto pintura amarilla ok ya conseguimos unas recetas de a gratis creo que se me ha pasado si se me pasó el día de la oración ya lo decía yo que dije bueno pues esta vez no hubo oración y efectivamente no hubo vamos a usar la cantera calavera parlante es muy bien ya tenemos esto así armario de artefactos le damos a construir y mira lo que bonito nuestro armario de artefactos por fin está listo el casco la estatua la licorera y la bisagra ahora sí ya nos estamos liberando de un poquito de espacio en el inventario y aprovechando que es casi mediodía porque si te fijas ya está anocheciendo nuestro primer a pues aquí está digno vamos a ver digno necesito tu medallón primero tú eres el más cercano que tenemos así que sobre el medallón de sacerdote dig dig dónde está tu medallón de sacerdote lo escondí del tiempo que todo lo estropea y lo envejece dig puedo ofrecerte una buena suma por ese medallón el dinero no está bueno las tartas sí sin embargo el tiempo también las estropea necesito alcohol sumergiré mis tartas en él para que se conserven bien eternamente quién me puede traer algo de alcohol cierpe o podría intentar hacerlo yo mismo nueva tarea hacer alcohol no sé si tengo el aparato que me pide la digo que me permite fabricar alcohol creo que si no ahorita lo checamos ahorita lo checamos sólo déjame hablar con creswold también a ver creswold tomar prestada la daga antigua nunca me ha gustado los que lo que incordien los guardianes del cementerio intentaré ser breve puedo tomar prestada tu daga antigua por mí puedes quedarte la para siempre pero primero tienes que ayudarme últimamente el humor de jorádriga ha sido demasiado agradable vamos a fastidiárselo mucha gente visita la taberna de jorádrig solo para oír las canciones de la señorita encantías convéncela para que cante también en tu taberna y jorádrig se pondrá furioso convencer a la señorita encantías para que cante en tu taberna pues curiosamente hoy es el día de la señorita encantías debe de estar ahí en la taberna vamos a hablar con ella aunque sé que no he regalado nada de fe porque me pedía fe para poder ganármela vamos a ver si acepta hablar conmigo aunque no tenga la fe tú otra vez sobre lo de cantar en mi taberna lo siento cariño pero no puedo perder el tiempo charlando tienes que entender que mis ingresos dependen de la cantidad de canciones que canto eso es de lo que quería hablarte podría contratarte para cantar en mi taberna pues supongo que podría reservarte alguna noche libre la primera actuación te costará 20 monedas de plata y si todo va bien aceptaré actuar gratis las siguientes veces oh qué buen servicio mira no podrías dejarlo en 10 puedo regatear con ella a ver vamos a intentar que me lo acepte pues claro que no pero bueno es mejor que nada hayas ya se hizo órale aceptó trabajar por 10 monedas de plata que bien que bien eso me ha ahorrado pues 10 monedas de plata vamos acá con cresbol a decirle que me entregue su dada creesbo la señorita encantías ha aceptado lo imaginaba joradriga está muy molesto y ese es un buen cambio aquí tienes mi daga por cierto tenía otra daga pero la perdí es carísima así que puedes buscarla en el bosque en el bosque buscar la daga en el bosque del norte pero no se supone que ya tengo una buscar la daga en el bosque del norte es el que está obviamente por mi cantera no creo que sí y ahora para encontrarla está enterrada está colocada no me das una pista sólo me dices buscar la daga en el bosque del norte pero a ver tú tienes unas ganzúas no sobre las ganzúas antiguas sea lo que sea que quieras guárdalo para la próxima vez hoy estoy que muerdo vale solo necesito que me prestes las ganzúas que está sujetando de eso nada es la única pista figúrate un bandido ha robado la invitación era una invitación para participar en el espectáculo cómico de la ciudad he superado cinco rondas clasificatorias para el concurso y pagué seis sobornos y cuando descubriste que habían robado la invitación a ver cuando volví a casa de la taberna vi estas ganzúas en la cerradura el resto ya lo sabes mira si recuperas mi invitación las ganzúas eran todas tuyas para empezar puedes examinar la zona que rodea mi casa y el molino ah pues a ver esto se ve sospechoso a no es acá a ver sabía que hoy sería un gran día 30 de dinero mira 30 de plata no te acerques más o te atacaré a es el de las abejas oye porque te escondes aquí no sé si puedo fiarme de ti eres amigo del molinero la verdad es que no solo somos socios de negocios bien el molinero es mi archienemigo y estoy aquí para descubrir su plan siniestro mira ya ha encontrado un anzuelo sospechoso aquí está claro que no está en sus cabales pero este anzuelo apunta hacia el farero pregúntale al farero sobre la invitación del molinero y acá que tenemos tarta alguien debe haber hecho un picnic aquí hace mucho tiempo a juzgar por el mo una cuerda y un nudo corredizo hay una nota adiós mundo cruel parece que adam no pudo encontrar una rama adecuada pobre ah y me dan una cuerda de cáñamo dice que vayamos con el farero y preguntemos por la nota entonces pues yo creo que podemos usar esta piedrita para irnos al fa ¿dónde está mi anzuelo favorito? ¿dónde estás bonito? bueno por suerte tengo muchos anzuelos favoritos está claro que es él eres un ladrón devuélvele su invitación al molinero nunca es un fraude los chistes que cuentan al espectáculo cómico son míos deberían invitarme a mí no a él gracias a él he perdido mi oportunidad de convertirme en un cómico famoso ¿sabes qué? podré organizar un espectáculo cómico en mi taberna y tú podrías actuar ahí ¿en serio? ¿harías eso por mí? oh mi salvador deja que te dé un beso pero tiene que haber una batería o de lo contrario mis chistes no harán gracia organiza un espectáculo cómico con batería en tu y ya no alcancé a leer ¿y de dónde rayos saco yo una batería? ¿se puede craftear? vayamos a la taberna primero ¿cuántos requisitos absurdos me ponen para darme sus objetos no? a ver entremos aquí ¿será que necesito ampliar la taberna? porque no me da una opción de batería a ver por acá festival cómico aquí es organiza un festival cómico canción de la señorita en cantías festival del cementerio entonces necesito estrellas de reputación pues he llegado al primer a la primer pregunta ¿cómo se consiguen estas estrellas de reputación? mira no dice nada en la wiki ay esta señora se me puso enfrente lo vieron ¿no? me acaba de encerrar una señora ahora no me puedo salir todo por acercarme aquí ¿ves que aquí se ve una barrita con las estrellas y todo? no encontré nada en la wiki pero me puse a examinar aquí en la taberna y dije bueno a lo mejor estas son las estrellas de reputación ¿qué cómo se consiguen? pues simplemente vendiendo creo yo vendes comida mientras mejor calidad sea tu comida pues más reputación consigues ahorita estoy a punto de conseguir una triste estrella de reputación y me piden dos entonces va a tardar un ratito en lo que podemos inaugurar un evento con lo que nos podemos ir preparando mientras es con los folletos se usan escritorio 2 imprenta e imprenta 2 quiere decir que con la imprenta que tenemos si podemos hacer un festival por ahorita vamos a dejar en paro esto ah no pero tenemos la daga no ah es verdad tenemos que ir por la otra daga que al bosque del norte pues entonces nos vamos al dulce hogar y nos asomamos por el bosque del norte que quiero pensar es el que está acá arriba yo creo que voy a proceder a hacer un cortecito mira no he recolectado las abejas que están de este lado para proceder a hacer un cortecillo en lo que busco la daga porque no tengo la menor idea de donde pueda estar la única opción que se me ocurre pues es estar así recorriendo las zonas a ver si con suerte me la topo adivina la daga esta que perdió Cresbol no es en aquel bosque del norte sino que se refería a su norte al de él o sea en esta zona boscosa de por acá tuve que darme cuenta al buscar en la wiki y en la wiki te menciona que la daga la tiene tres pero que Cori te habla de ello será que por la noche es que te menciona que también por la noche es un evento y no sé qué sí pues entonces tengo que esperar a la noche porque dice que cerca de un tocón sorprendes a alguien al varón a un varón y que la daga la encuentras clavada en un tocón y ya entonces Cori te habla de que tres fue al tocón y la pudo recuperar pero si es hasta la noche todavía falta un ratillo bueno en lo que se hace de noche y se puede desatar el evento que tenemos que ver de este lado vamos a ir a averiguar cómo es que se hace el alcohol que nos pide este hombre Digg dulce hogar creo que se podía hacer aquí ¿no? alcohol no no se pueden aquí solo se pueden machacar las frutas para fabricar el vino que ya todos conocemos entonces se podrá hacer aquí tampoco la prensa de vino no es el barril de fermentación no es puede que sea el puesto de destilación o el alambrique ¿para qué funcionaba uno u otro? alambrique y puesto de destilación alambique aquí estamos ¿dónde lo coloco? veo que no se puede acá se puede aquí pero sería un desperdicio se puede por acá también pero yo creo lo voy a colocar por aquí es que siento que es un desperdicio la verdad pero vamos a colocarlo ahí creo que le caben unos dos cofres aquí al frente por lo cual podríamos tener organizadas las cosas el alambique recuerdas que aquí en las tecnologías pues dice destilería de alcohol ¿no? plano alambique receta el alcohol ahora bebida se puede conseguir de botella de manzana fermentada de vino tinto ah mira podemos hacer varios pues mira se hace con tres botellas pero requiere combustible ajá no tenemos aquí carbón ¿verdad? bueno ya se está haciendo de noche el carbón creo que lo tenemos acá afuera tengo poquito dime que sí vamos a meterle diez piezas de carbón no quiero mucho justo por aquí no así y ahora solamente uno se está haciendo excelente y esto entonces es para fabricar licor y la destilería que nos permite hacer cerveza creo que es la otra entonces ¿no? vámonos acá al menú del personaje usamos y nos vamos directo al caballo fiambre ahora sí ya es de noche deberíamos de poder desatar ese misterioso evento que marcan diciendo que que Corey anda acá en la noche o que el varón no sé qué lo detrapas bueno aquí está tres ah acá hay una persona ni se te ocurra talar esos árboles tan solo estaba explorando la zona mejor le pagué mucho dinero a la aldea por el derecho a talar árboles aquí y una cosa te diré es un trabajo duro ojalá tuviera un hacha mejor y si te trajera y si te trajera una aún no he ganado mucho dinero ni siquiera tengo una casa pero puedo enseñarte mi vieja receta familiar es una pasta deliciosa te mantendrá tope de energía mientras trabajas bueno encontramos un sujeto para darle un hacha mejor solo que eso no es lo que estoy buscando ah ahí hay alguien qué raro estaba justo aquí y se me quedó clavada en este tocón esto ¿de qué hablas? la cosa es que decidí elegir a un sucesor según marca la tradición solo el gitano más digno podrá quitar la daga del tocón encantado ayer encontré una daga justo aquí la clavé en ese tocón y leí un hechizo ¿y ahora ya no está? ¿había alguien aquí contigo ayer? cuatro gitanos el leñador ese ingeniero como era ah corin perfecto ahora sí ya se desató el evento él es el misterioso varón que teníamos que encontrar como ves aquí está la casa de este leñador lo único que hice fue venirme al norte de la casa de tres y sucedió todo ahora Cori está para el lado izquierdo veamos si está fuera justo como su hermano si su hermano está él debería de estar Cori Cori ¿dónde estás? no se metió el muy cobarde se metió hasta que consigas 80 de felicidad con Cori bueno mínimo ya presenciamos el evento que eso era lo importante estamos en casa nuevamente es día del escarabajo donde Sierpe nos viene a visitar y ya tenemos también la bebida esto es para crear puro alcohol si desgraciadamente sí es para crear puro alcohol pero y la destilería el puesto de destilación 24 piedras y 4 piezas de hierro sencillas 24 piedras y 4 piezas de hierro sencillas piedra tengo por acá 24 tomamos las 24 y ahora 4 piezas sencillas de hierro debería de tener ¿dónde estás amiga? tengo 3 y si fabricamos pues 4 de golpe listo de por medio me tomé una poción de energía justo como viste ahora quiero saber cuánto me abarca el puesto de destilación ajá oye si no estuviera ese cofre ahí cabría perfectamente ok ahora le damos a eliminar trabajamos si no puedo recogerlo por obvias razones tengo todo lleno genial 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 ves es que se ve tan bonito cuando está organizado correctamente y no si así solo aventado a lo mal hecho 4 clavos y cortezas necesitamos 8 clavos ¿cuántas cortezas? 8 clavos 8 piezas de hierro sencillas y 8 cortezas aquí está baúl podemos hacer 2 uno aquí y otro aquí así va a estar mejor presentable todo ya con 2 cofrecitos listos lo ponemos ahí ese y este lo ponemos aquí no estaría mal poner otro más pero pues mientras tanto guardamos las uvas guardamos esto el vino de plata y todo lo demás que es material ya me lo llevé sí perfectísimo ya que amaneció por supuesto déjame sacar mis cosas que dejé acá que no tienen nada que ver en este copre así la piedrita y ya estamos listos vámonos a caballo fiambre para poder hablar con kori y la misión que tenemos pendiente mira ya son unos cuantos minutos de gameplay yo creo que si alcanzamos a ver unas cinemáticas no te preocupes y apenas hemos conseguido dos ítems sobre la daga kori te has planteado convertirte en un varón gitano tienes que haber oído hablar de esa daga también intentaste quitarla no llegué demasiado tarde lo hiciste tú lo intenté a la mitad de la noche pensaba vendérsela a uno de los gitanos pero no conseguí sacarla ¿sabrá tres algo? pues ahora venimos con tres ojalá no me pida dinero sobre la daga tres tres ¿te has topado con una antigua daga en el bosque? no lo siento pero estoy ocupando estoy ocupado lavando champiñones espera ¿con qué estás cortando los champiñones? suelo usar un cuchillo pero esto lo perdí esta mañana por suerte encontré una vieja daga clavada en un tocón toma ¿qué puedes quedarte con este trozo de chatarra si quieres? qué raro acabo de hablar con el futuro varón gitano pues ya se la podremos dar a Cressbolt o no le tenemos que dar nada a Cressbolt bueno hay que ir a hablar con Cressbolt por si acaso quiere esta daga y nos da dinero o tenemos otra tarea pendiente antes pues tengo dos dagas una daga excepcional y una daga antigua antigua no mira ya no tenemos nada que hablar con él pues hay que irse moviendo entonces ¿será que esta daga la puedo vender quizás? lo que será difícil y que sí hay que esperar es a tener las estrellas de fama darle el alcohol si aún necesitas alcohol puedo cambiártelo por el medallón es puro será mejor que lo compruebe préndele fuego ¿seguro? sin duda vamos a a la menuda bola de fuego era un producto realmente puro toma el medallón cuídate y recuerda que solo necesitamos que tus tartas se conserven eternamente bueno ya tenemos el medallón tenemos la daga lo único que nos faltaron fueron las ganzúas y mira ya estamos a punto de conseguir una estrella de fama bueno eso poquito a poco avanza mientras está vendiendo el vino ¿qué se le puede hacer? acá nos quedan solo tres cajas de vino no debemos de permitir que baje el flujo de vino dame la cantidad de vino que te puse en tu inventario y déjame rellenar acá porque de verdad que no quiero que se baje el nivel de vino ¿ves? me alcanzó justito ahora sí ya tenemos de vuelta ahí todo lleno darle la daga de legionario espera y entonces la otra daga ¿qué hago con ella? ¿la puedo vender? pero dijo que todo llevaba un orden ¿qué es primero? ¿las ganzúas o legionario? bueno vamos con la daga ¿podría desatar el apocalipsis? ¿disculpa? ah ya se resetea ah entiendo o sea es primero las ganzúas luego el medallón y luego la daga no no te creo las ganzúas es lo primero que se le tiene que dar pues no voy a tener las ganzúas hasta que no tenga la invitación que me pide el molinero y no voy a tener la invitación hasta que celebre un festival aquí y no puedo celebrar el festival hasta que tengamos dos estrellas de reputación en esta taberna y no las voy a tener hasta que no consiga buena comida leche huevos podríamos hacer hamburguesas para la taberna con el vino ciertamente va a tardar un poquito pero si queremos acelerar las cosas le podemos meter comida la cerveza me lo pide acá arriba el el inquisidor pero es que estoy pensando en qué me centraré en comida igualmente tardarían en salir no es que en cuanto plante la comida ya podamos hacer magia leche leche para fabricar harina pero no tengo trigo suficiente para hacer el hojaldre chequemos cómo estamos acá en nuestras provisiones de cocina tengo semillas de calabaza pero no recuerdo qué se podía hacer con la calabaza cómo va esto ya salió el lúpulo y salió las uvas necesitamos el lúpulo para empezar a fabricar la cerveza recordemos que debe ser cerveza de calidad dorada aunque para eso necesitamos lúpulo calidad dorada a ver chequemos cuánto lúpulo conseguimos ahorita qué mal yo esperaba poder seguir con la historia en este capítulo pero ve que se me ha puesto bastante interesante el asunto tenemos semillas de oro tenemos únicamente cuatro entonces esas cuatro van a ser las únicas que voy a plantar semillas de cobre no estas semillas de oro van a ser las únicas que voy a plantar para que me empiecen a dar semillas mira nada más ya llené mi inventario de puras uvas de calidad dorada tenemos 100 250 263 y tenemos 255 de residuo agrícola hay que aprovechar y estarlo procesando porque recuerda que nuestro fertilizante que hacemos depende de esta fibra vegetal y mira he estado haciendo ah pues tengo el inventario lleno verdad entonces ahorita regresamos con nuestros residuos agrícolas o igual si podemos hacerlo cuál es el cofre que los mantiene a salvo cofre que nos guarda residuos agrícolas es este ahora sí podemos recoger lo que nos dieron justo de esta manera rellenamos B333 teníamos ahora solo 317 y como tenemos muchísimo hay mucho que procesar gracias a esas uvas ahora que procede joven fácil venimos por acá y empezamos a deshacernos de las uvas para crearlas en cubos mira 15 casi nos van a salir 20 cubos casi salieron 17 cubos en total ¿cómo ves eso? ah y aparte 5 que ya teníamos tenemos 22 cubos en total eso quiere decir fabriquemos fabriquemos nos hacen falta más barriles creo que podía construir otros dos ¿no? barril de fermentación 16 cortezas y 8 piezas de hierro sencillas ya estoy por aquí entonces ¿qué es esto? oye pero ¿qué extraña cosa es esto? barril de fermentación barril para hacer vino tenemos dos diferentes ¿me estás tratando de decir que el barril de fermentación es para hacer cerveza? puede que lo sea ¿eh? barril de fermentación no es para hacer estos vinos de sí es para hacer estos vinos los de manzana y los de vallas ya veo ya veo entonces no son tan súper importantes de ser necesario pues los creamos aquí mira aquí nos cabe uno lo podemos poner por aquí o aquí para que no me estorbe el acceso y ahorita lo que buscamos son barriles para hacer vino entonces voy a necesitar más cortezas otras piezas de hierro sencillas y 14 clavos ahora sí barril para hacer vino uno y dos y de inmediato lo llenamos porque solamente estos dos produciendo vino ya nos estamos quedando un poco cortitos considerando que es una de nuestras principales fuentes de dinero en este momento vamos a tratar de que no sea así le ponemos de vuelta aquí le ponemos por acá y así ya lo mejor en un futuro cuando tengamos un mejor stock de vino podemos quitar quizá uno de estos barriles y poner barriles de fermentación como los que acabamos de ver ya con esta producción de vino creo que estamos correctos no hay nada más que tenga que dejar por acá ¿verdad? no lo parece entonces ah sí es cierto ahorita necesito reponer tanto pociones de velocidad como pociones de energía porque estás viendo que ya me quedan casi nada de cada una de hecho solo tengo una poción de cada una y mientras tanto voy a recoger estas larvas voy a rellenar esto y te veo en la sala de química para hacernos las pociones bien dos abejas y dos tarros de miel estaba recolectando miel porque pues necesitamos hacer polvo acelerador y sabes que se ocupa la miel para eso aquí otras abejas más creo que si salen otras dos ya tendríamos abejas suficientes para crear otra colmena de estas sí mira salieron otras dos chequemos ahorita en la cocina bueno de hecho podemos checar de una vez así dulce hogar mira casi me matan las abejas 4 de cera 7 abejitas tenemos 11 justamente justo como te dije nos llevamos esta miel que está por aquí y ya de nuevo nos bajamos mira ya está listo ese vino pero este todavía no así que hay que esperar un poquito más son 2 4 6 8 teníamos 22 alcanza solamente para dos rondas desgraciadamente no alcanza para la tercera ¿cuánta miel tenemos? bueno sí teníamos bastante miel pero mientras tanto la dejamos por ahí polvo de miel efectivamente y ya está tenemos los ingredientes recuerda que recuerda que poniendo aquí en el batidor miel te da la solución aceleradora más aparte poner en el triturador el otro te da el polvo acelerador ambos derivados de la miel poniendo miel en estos dos consigues los ítems necesarios para la poción de energía y ahorita vamos a fabricar las que salgan en este caso son 32 pociones que esas son las que quiero bueno no salen 32 salen 31 pero como no quiero 31 vamos a hacer 30 cada stock o cada pues si cada stack de pociones es de 20 con lo cual lo ideal sería hacer 40 para tener un stack de reserva y un stack estarlo cargando yo así ya tenemos 24 me tomo una pocioncilla 22 mira ves como vamos haciendo de una por una todavía quedan 20 pendientes y nos sigue bajando la energía ya salió todo el vino que bien volvemos a rellenar todo esto así que se fabrique de nuevo por acá que se fabrique de nuevo por acá nos quedan 10 9 con esta y ahora quedarían 7 confirmemos que quedan 7 quedan 6 pero bueno ya tenemos más vino ves 80 de vino de golpe 80 que hay que vender en la taberna clave está ahora sí yo venía a dormirme porque no me alcanzó la energía a final de cuentas para fabricar todas las pociones que íbamos a hacer y no es rentable estarte tomando pociones y pociones de energía porque el personaje se agota de todos modos hay que estar durmiendo ocasionalmente es día del sol tenemos que celebrar una misa pero eso va a ser más tarde por ahorita debo de preparar más polvo acelerador para fabricar pociones de aceleración denme para acá 26 de fe más o menos conseguimos y acá nuestros 4 88 de siempre de toda la vida regresemos porque yo estaba tremendamente ocupado se pueden fabricar las velas aquí recordarán que lo vimos así en el capítulo anterior aquí están ves nos pide grasa cuerda de cáñamo o grasa pintura blanca mira son distintos tipos de velas pintura blanca de nuevo creo que la pintura blanca es con polvo de hueso y con agua debo de checar bien la receta pero la cuerda de cáñamo necesitamos plantar cáñamo porque como ves la cuerda se hace con cáñamo entonces para esto necesitaríamos plantar cáñamo cera tenemos por montones y así podríamos fabricarnos las velas y dar unas buenas misas de calidad mira ya se me acabó esto aquí sigo procesando miel procesé 40 de miel en total para que me diera bueno procesé 40 de polvo acelerador fueron 10 mieles las que procesé después acá se hace la solución caótica por medio de alas de murciélago que me hacen falta 10 sería 1 2 con esta y así hasta procesar 10 para en total haber procesado 20 y que me dé 40 de solución caótica eso es lo que busco y con este 40 se acabó la energía pero bebemos una poción ahora sí 40 40 y 40 de polvo acelerador ahora nos venimos a esta mesa y como ves también tengo 40 de sangre que ya solo me quedan 8 unidades de sangre ¿sabías? ya nos acabamos toda la sangre que habíamos sacado de los cuerpos pues ya valió ya no la terminamos 40 poción de velocidad dale mi amigo necesitamos toda esa y más todavía yo creo que terminándome esta energía me voy a tener que ir a dormir porque tampoco quiero drenarme todas las pociones que he hecho así sirve de que pues ahorramos un poquito y ya está esto también qué rápido ¿cuántos alcanzan? serías tú solo alcanzan como 3 barriles porque me acuerdo que quedaban 6 cubetitas de vino así y así ¿lo ves? ya con esto nos quedamos sin cubetas pero otros 80 de vino nos vamos a hacer ricos y vendemos todo eso sí ya este lúpulo lo supuse me da 6 semillas de oro esto me agrada ponemos fertilizante semilla de oro y teníamos otras 2 por lo que veo porque ve 4 de 4 fabricar y ya el lúpulo está listo antes que las uvas por lo que podemos apreciar y ahora sí de una se me duplicó tuvimos 2 aquí es ya donde empieza lo bonito y vamos a empezar a producir cerveza de verdadera calidad la pregunta es ¿era cerveza de calidad oro lo que nos pedía el inquisidor? sí cerveza calidad dorada pues bien ya estamos en marcha en el proceso ya tenemos la destilería ya tenemos las semillas de lúpulo que están empezando a reproducirse y cuando tengamos suficiente lúpulo a calidad dorado vamos a poder producir en masa esa cerveza ahorita ya lo que tenemos que hacer es cuestión de esperar aunque claro para lo que nos estamos enfocando es esperar ¿podría irme meter a la historia de los refugiados? sí pero también ves que tenemos mucho trabajo por acá o sea teníamos que producir vino para seguir manteniendo vivo el almacén de vino y poder conseguir dinero y un poco de fama en la taberna que es lo que podemos aspirar a tener ahorita mismo yo digo que ya en el lapso de este episodio y del que viene podemos conseguir la fama necesaria para poder desatar el evento cómico que nos pedía tenemos que fabricar 10 folletos también ahí tenemos la imprenta eso no es problema nos falta la imprenta era bueno eran los folletos la fama y era otra cosilla pero eso lo teníamos también ya está terminado por fin algunas preguntas algunas personas me han mencionado que cómo se hace el fertilizante recuerden que para hacer el fertilizante lo primero es tener la tecnología que es esta mira primero tienes que empiezas desde acá ¿no? vas investigando estas líneas jardinería después descomposición fertilizantes sencillos que no te los recomiendo investiga primero este pero no los hagas vete directo hasta fertilizantes complejos porque esto no vale la pena yo me acuerdo que en mi partido original los hice y eran terribles y de ahí dije no vuelvo a fabricar estas cosas me voy a centrar mejor en estos este es el acelerador que reduce el tiempo de cultivo y este es el de calidad que aumenta la calidad del cultivo después ¿dónde se hacen? se hacen si no me equivoco aquí en la mesa de trabajo de la iglesia esto también se tiene que investigar claramente espera igual me estoy equivocando no entonces no se hace ahí se hace acá en el escritorio mira estoy estoy dándote malos consejos nada más ¿dónde se hace? no si es aquí en la mesa de trabajo de la iglesia el fertilizante de potenciación 1 que es el que no te recomiendo para diferenciarlos ve tiene la etiqueta blanca aquí estrella blanca reloj de harina blanco y esto fertilizante de potenciación 2 calidad 2 aparte del nombre la etiqueta tiene un reloj amarillo y acá una estrella amarilla esto te pide el potenciador de sabor que el potenciador de sabor se crea en una mesa de trabajo nivel 3 o bueno una mesa de alquimia nivel 3 como puedes ver aquí está la receta es ceniza solución tóxica y extracto vital para la solución tóxica se crea aquí en la batidora de mano de donde proviene pues bueno si estás empezando ahorita como yo recolecta champiñones rojos los procesas acá y esto te da la solución tóxica como vas a ver ahorita procesamos unos champiñones rojos y ahí dos de solución tóxica el extracto vital que se hace en esto que es lo que estoy recolectando esto por eso nunca dejo de producirla en la olla de destilación 2 yo ya tengo tecnologías que me permite darme más porque por ejemplo esta olla de destilación nivel 1 solo te devuelve 1 de extracto vital a cambio de que te lo dan a cambio de las larvas que recolectamos de los composteros que tenemos afuera ves que nos devuelve turba esta y nos da larvas pues bueno tú metes las larvas a estas ollas de destilación y te devuelven extracto vital el extracto vital este te da solamente 1 y este que es nivel 2 te devuelve 2 pero aparte yo me puse una tecnología que involucra acá la alquimia creo que era esta maestro de alquimia donde dice has inhalado muchos gases durante tus experimentos has desarrollado una voz interior que te ayuda a medir los ingredientes producirás más reactivo un reactivo más a partir de cualquier material un reactivo más si esta por base me da 2 con esa tecnología que investigué ahora me da 3 si acá de solución tóxica únicamente me daba 1 de los hongos rojos ahora me da 2 gracias a esa tecnología que investigué por eso te la recomiendo y ahora ya habiéndote dicho eso te lo estoy explicando brevemente ya vienes a tu mesa acá de trabajo creas el potenciador de sabor que ya tendrías los 3 ingredientes lo haces tienes tu potenciador te vienes al banco de trabajo y fabricas te vienes a tu banco de trabajo y fabricas el fertilizante de calidad 2 que te requiere potenciador y requiere turba que esa la estamos produciendo afuera en los composteros así se crea el fertilizante que es muy 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 necesario mira ya está el vino entonces ahorita pues todo esto me sirve para una hacer tiempo y para aprovechar y responderles esas pequeñas dudas que tienen algunas personas yo creo que sabes ha llegado el momento el tiempo la ocasión de despedirnos gente hemos terminado bien el capítulo más o menos probablemente yo me meta aquí a conseguir todo el lúpulo a tener ya todo esto lleno de lúpulo de calidad dorado lo mejor que pueda me centraría en reunir materiales porque ya ni tengo piedra y tampoco es que me quede mucha madera estás viendo que ya me queda poquita madera la sangre ya no la terminamos en crear pociones de velocidad ve ahora estas 40 pociones de velocidad es todo lo que podemos hacer ahorita ya cuando me las acabe a ver quién me ayuda porque no tengo con lo cual tenemos que empezar a producir de nuevo zanahorias para que el burrito venga y nos hurta los cultivos que los teníamos bastante olvidados y ya creo que ya debemos ir pensando en producir también comida para la taberna para conseguir más rápido esas estrellas de fama en fin espero que te haya gustado estos dos capítulos muchas gracias por la paciencia por haberme esperado ojalá te siga llamando la atención la serie y ojalá todavía tengas ganas de andar por aquí por mi canal sin más que decir me despido y nos vemos para el próximo capítulo hasta luego ojalá te siga ojalá te siga ojalá te siga ojalá te siga ojalá te siga